Soy tan humana como los demás Y me cuesta decir la verdad Ver mi reflejo No, no hay fuerzas para derrotar Mi vacío y de finidad Estaba lejos Y ahora voy comenzando a caminar Aprendiendo a respirar Estaba llegado Cargando con mi luz Ya puedo ver la luz Te veo en el final Que miro, miro Soy tan humano como los demás Y me cuesta decir la verdad Ver mi reflejo No, no hay fuerzas para derrotar Mi vacío y mi debilidad Estaba lejos No, no hay fuerzas para derrotar Sé que soy Aquella, tu verdad Delirio a lo normal Estaba llegado Hoy, no hay fuerzas para derrotar Y me cuesta decir la verdad Luchando por ganar Y me cuesta decir la verdad 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 La, 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 la Soy tan humano como los demás Y me cuesta decir la verdad Ser mi reflejo Muchas gracias